Señor Presidente, es un placer verlo de nuevo. Sé que usted fue a la muralla occidental y tocó las piedras. Usted es el primer estadounidense presidente actual que hace esto. Tengo que expresar mi agradecimiento, no solamente por esto, pero también por su amistad con el Estado de Israel, la manera que usted entiende nuestra historia, nuestra lucha, nuestro deseo a favor de la paz. Y quisiera hablar con usted sobre todas estas cosas, incluyendo, incluyendo, yo sé, incluyendo Irán, incluyendo Siria, incluyendo los palestinos, incluyendo la cooperación maravillosa entre otros dos países y cualquier otra cosa que usted quiere aportar. Bueno, ha sido un honor el poder estar acá en la muralla occidental. Fue increíble el poder estar allá, pasar un tiempo allá, y su gente ha sido tan agradable. Como usted sabe, yo llevo mucho tiempo apoyando a Israel. Apoyo a ustedes hace mucho tiempo también, pero es un sitio magnífico, con gente magnífica, muchos, muchos amigos vienen de Israel. Mis abuelos provienen de Israel. Y yo, me acaban de decir que soy el primer presidente que ha estado en la muralla occidental. Es un gran honor, me acaban de decir eso. Para mí es un gran honor. Muchas gracias, sé que vamos a tener una reunión de aquí un ratito, bien pronto, y idóneamente vamos a trabajar en un par de asuntos. Quiero decirle que acabo de salir de Arabia Saudita, el rey. Tuvimos unos dos días sorprendentes, y la opinión que tienen ellos a favor de Israel es algo muy positiva. Tremendo progreso se ha logrado, creo que gran parte de ese progreso se ha logrado debido a la agresión por parte de Irán, y está forzando a las personas a unirse de una manera muy positiva. Y si estudiamos y vemos al rey Salamán, Arabia Saudita y otros con quien estuve, Kuwait y muchos otros, fue algo muy histórico lo que tuvo lugar allá en los últimos dos días. Pero puedo ver que hay mayor deseo de amistad con Israel. Mucho de esto está ocurriendo debido a lo que ha ocurrido con Irán. Se ha progresado. Yo creo que el hecho de que usted ha tomado una postura muy fuerte y con respecto a Irán muy diferente, no solamente ayuda a la seguridad, pero también ayuda a tener una posibilidad de reconciliación de paz entre Israel y el mundo árabe. Y esto ha de ayudar a la reconciliación entre Israel y los palestinos. No todo esto lo quiero hablar delante de las cámaras, pero sí quiero tener nuestras conversaciones ya, que creo que está repleta de posibilidades. Saben, con Irán, Irán debe de estar muy agradecido a los Estados Unidos, ya que Irán negoció un acuerdo fantástico con la administración previa, un acuerdo que es increíble desde cualquier punto de vista. Algunas personas no comprenden aún cómo se puede pensar en ese acuerdo. Aún en vez de estar agradecido y decir gracias, porque ellos tenían problemas graves, creo que hubieran fracasado, hubieran fracasado totalmente en seis meses. Le dimos a ellos un salvavidas, solamente un salvavidas. Le dimos a ellos lucro y prosperidad. También le dimos a ellos la habilidad de poder continuar con el terror, con todas las cosas que han estado haciendo ellos. No importa dónde vayamos, vemos las señales de Irán en el Oriente Medio. No importa dónde vayamos, sea Siria, o estuvimos forzados a disparar los 50 y tantos misiles. No importa en qué área estemos, vemos allí en Yemen, en Irak, no importa dónde estemos, vemos las señales, toda señal, ya sea soldados, ya sea dinero y armas, es Irán. Y en vez de decir gracias, dar las gracias a los Estados Unidos, ahora se sienten osados. Quizás piensan que el acuerdo fue tan bueno que lo pueden hacer en todo momento, créanme, no lo van a hacer. Fue algo horrible, horrible para los Estados Unidos el entrar en ese acuerdo. Y créanme, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Eso se lo digo yo a ustedes. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Esta cooperación es fabulosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, ya se puede retirar. Gracias. Para que ustedes comprendan. Nunca menciono, para que entiendan ustedes, nunca mencioné la palabra o el nombre. Nunca lo mencioné en la conversación. Ustedes tenían esta historia equivocada. nunca mencioné la palabra. Gracias.